Ya no hacen la función de ser correos y eso, ya no, ahora se volvió un hobby, un pasatiempo entre amigos y son para competir. Ahora el mundo está muy loco, hay una paloma que se vendió por 250 mil euros en Europa. Son carreras de palomas, dicen que es un deporte, pero yo creo que más bien es un hobby, de cómo criar las crías, las entrenas y compites con ellas. Aquí hay dos clubes en Querétaro y competencias al año, hay dos veces al año, que es el campeonato de pichones y luego el de adultas que empieza en marzo, de marzo a mayo. Ahí es donde se vuelan las largas distancias, empiezas con 200 kilómetros y acabas en 1050 kilómetros. Ahí son los vuelos más importantes, porque empiezan los vuelos con todos los demás estados de la república y eso. El macho, el macho está aquí. Bueno, ahorita ni saben qué onda, ¿no? El macho aquí, la hembra adentro y el macho aquí. Entonces los llevas a la carrera y regresan como locos para ver a la hembra. O sea que el sexo femenino es tremendo hasta en las palomas. Es un atractor tremendo, ¿eh? No, ya te extraño. Sí, 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 no, sí, se vuelven locos, ¿eh? Estos nidos son especiales para eso. Hay palomas velocistas, hay palomas medio fondistas y palomas de gran fondo. Y se diferencia cada una por la talla, las alas, el tipo de paloma. Esa es la diferencia. Mira, ¿nos ves las alas? Esta es una paloma de velocidad. Te juntas un día antes de la carrera, cada quien trae sus palomas, las ponemos en un camión, se van a un punto distante, empezamos con 200 kilómetros, las liberan y esto se trata de que regresen lo más rápido posible a su palomar. Cuando empiezan a nacer, entonces tú los empiezas a anillar con anillos del año, los anillas a los 8 días de edad porque si no ya no les entra en la patita el anillo. El anillo lleva el año en el que nace, su número, el número que es de por vida y el club al que pertenecen. Siempre regresan a su casa, donde nacieron o donde las acostumbraste desde chiquitas. Y realmente nadie sabe exactamente el por qué se orientan o cómo se orientan. Hay muchas teorías, unos dicen que por el olfato, otros dicen que por la vista. Aquí lo más importante es tener palomares térmicos, que no se mojen, que no les entre el frío. Tienen que tener una temperatura todo el año lo más pareja posible, porque los cambios drásticos de temperatura afectan en la condición física de las palomas. He ganado, he competido en México y estuve 10 años invicto. He competido en San Luis, gané los dos campeonatos que competí en San Luis. Ahora compito en Querétaro hace 7 años y gané 5 años el mejor colombófilo de Querétaro, seguidos. Y bueno, pues ahorita estamos en un club nuevo y hasta hoy voy ganando el campeonato. Los chinos y los taiwaneses, casi de ese mercado, son los que más pagan por las palomas. Yo prácticamente no vendo mis palomas, no se las vendo a nadie. Si tengo algún buen amigo y quiere alguna, pues se la regalo con mucho gusto. Hay un vuelo que se llama Barcelona, que el que gana el vuelo de Barcelona se vuelve el rey ese año y esa paloma vale una lanísima. Y no quiere decir que esa paloma vaya a producir nada. Puede ser que ese día estuvo en buena condición, el tiempo se le puso favorable y ganó. Y aquí en México, en Guadalajara, la gente es muy aficionada. Ya hay carreras de 25, de 10 mil, de 15 mil palomas. Entonces esas palomas también tienen una valía tremenda. Me producen mucho desestrés. Estar aquí en el palomar es la parte padre de mi vida. Bueno, obviamente tengo muchas, pero una parte padre de desestrés y estar tranquilo aquí es estar con las palomas. Son parte de una familia que vas formando y son mis compañeros de concurso. No te puedo explicar, pero desde hace mucho yo ya no veo mi vida sin palomas.